Hola, yo soy Tete Ruiz y soy diseñadora de modas y fashion stylist de la casa de modas de Tete Rosado. Por favor, no se pierdan los tips que estamos dando de modas para Ahora Tabasco. No dejen de verlo. Como a nivel diseño, estamos obviamente proponiendo escotes casi todas, algunas quieren aberturas también, un poco más frescas, porque habíamos tenido como una etapa como muy cerrado, un poco más acartonado, se puede decir todo, un poco más de escotes que se muestra un poquito más la piel inclusive y también que te haga lucir más fresca, más juvenil, más en tu edad que estás en ese momento. Es muy importante tomar en cuenta mucho nuestro tono de piel, el tipo de cuerpo, el escote, a veces nosotros con el propio cuello, cambiándole el cuello al vestido, no saben, o sea, casi nos quitamos un kilo. ¡Gracias!